Muy buenos días, siendo hoy día miembros 17 de mayo de 2023, siendo las 9.35 del día de hoy, les doy la más cómoda bienvenida a la apertura de propuestas de administración pública nacional ADQLPN 007-2023 para la adquisición de dos camionetas de chasis. A continuación, el primer secretario técnico, tome la instancia de silencia, por favor. A continuación, el primer secretario técnico, tome la instancia de silencia, por favor. A continuación, el primer secretario técnico, es el primer secretario técnico, y por favor. A continuación, el primer secretario técnico, a la instancia de silencia, por favor. José Antonio, Hernández Ruiz, si gusta pasar al frente conmigo para la apertura de sobres, por favor. Gracias. Carta 1. Carta 2. Más tú, ¿sabes? De la propuesta técnica. Constancia, si to se modifican. Acta, concesiva. El INE, copia, anexo 1, propuesta técnica, título de la empresa, carta 4, de compromiso de entrega, carta 5, de compromiso de precio fijo, carta 6, de garantía de productos y servicios afectados, opinión de cumplimiento con la fecha de 12 de mayo de 2023 a las 17.25 horas, anexo 3, carta de proposición, anexo 4, carta de dedicación, anexo 5, declaración de impiedad y no conclusión a los proveedores. ¿Le muestro el sombra de la propuesta económica? La propuesta económica es de la cantidad, de un millón 645 mil pesos, punto 64 centavos, moneda nacional, neto. Gracias. ¡MILOCAMIÓN! Gracias. 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 Gracias.